El ex candidato presidencial del FMLN Hugo Martínez se refirió al proceso de elecciones internas del partido y otros temas. Isabel Ramos nos tiene todos los detalles. Adelante. Así es, muy buenas tardes. Conversamos con el ex candidato presidencial del partido FMLN Hugo Martínez, quien confirmó que no de manera formal, pero sí ya hubo un acercamiento entre él y el presidente electo Neji Bukele. Hemos tenido algún intercambio muy, como les dijera, informal. No es que nos hayamos reunido, hemos coincidido en uno o en un par de eventos. Nos hemos saludado y pues siempre en términos cordiales. Con él tenemos una relación de amistad de hace años, ¿verdad? Siempre lo dijimos. Dejo ver que está abierta la posibilidad de formar parte del gabinete del nuevo gobierno. No. Estaría dispuesto a estar en un gabinete de gobierno después de estar bien claro cuál es la visión de este nuevo gobierno y si hay alguna coincidencia de mi visión con esa visión del nuevo gobierno. ¿Pero se lo ha propuesto? No. Es que no hemos hablado de eso. Lo que tuvimos fue un intercambio informal. Por otra parte, el ex canciller también se refirió a las elecciones internas del partido. Dijo que aún no ha tomado la decisión de participar en ellas. Estoy casi al 80% de tomar la decisión, pero repito, esa decisión puede ser no participar o puede ser participar. ¿A qué cargo optaría? Bueno, hay variedad de cargos a los que se pueden optar. Yo creo que por la connotación, por la acumulación que hemos tenido, estaríamos hablando más de un cargo en las instancias de dirección nacional. Las inscripciones para optar a un cargo dentro del partido iniciarán el próximo 15 de abril. Con esa información, retorno al set principal, por supuesto, todos los detalles en nuestra emisión de las 8 de la noche. Buenas tardes.